Me vestí como mirando a mi forma de ser Para que me miren pienso que podría ser Tantas cicatrices no se dan pero si están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Sabes llamaba para contar No me das algo de la gente docente Sabes llamaba para contar Podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas acá Hice tantas cosas que ahora se me devuelven No abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente 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 Cristina de la viajeta Me gustó Vivir solo es morir lentamente Edison Quicksito Quicksito Para Tú . No sé qué haces sentir mejor Hacer gritar a los demás Hacer gritar a los demás Yo, mi gran manifestación De la cultura popular Tiene tanto acceso a la piel Todos somos alguna vez Los dueños de cualquier lugar En la perfecta posición Hoy nuevamente me escribió Que nos volviéramos a ver ¡Esta noche! Hoy en suughNirte Hoy en mi cagretto Hoy en mi cagretto Hoy en vosuzdíme qué Hoy en el que atravescamos la fragilidad ¿Qué me llamaron depresión? Me hice dos cortes en la piel ¿Qué me hace la sensación? De las que tienen y esos seis Mostro las piernas porque sí Se esconde pero sigue ahí en cada cena familiar Despreció por la malditud La manifestación de la cultura popular Que el alfixte eres y la piel Hoy es el primer plan Hoy es el carnaval Hoy me matan a ti Voy a vestirme bien Voy a tener que hablar Voy a sentirme bien Voy a sentarme acá Voy a mirarte aquí Voy a tener que hablar Voy a sentirme bien Voy a sentarme acá Voy a mirarte aquí Voy a tener que hablar Se hace sentirme bien Vas a gritar a los demás Vas a gritar a los demás Voy a tener que hablar Voy a tener que hablar Que nos volvieran no saber Esta noche Esta noche Salta y coche de morir ¡Suscríbete! 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 Gracias.